Amigos, y a esta hora nos vamos directamente hasta el Instituto Nacional del Deporte. Allí llega el presidente de la República, Nicolás Maduro. Escuchemos. ¿Está prendido? Bien, amigos, vemos allí al presidente de la República, Nicolás Maduro, llegar a la sede del Instituto Nacional de Deportes en Montalbán, esto en el Distrito Capital. Le da cobertura a esta actividad nuestro compañero Cleiber Moncada. Se trata de una inauguración de las residencias mixtas para atletas y juramentación de equipos del Plan Vacacional Comunitario 2015 y del Plan de Recreación para el Vivir Bien en el marco del onceavo aniversario de la misión Barrio Adentro Deportivo. Vamos a esperar que nuestro compañero Cleiber Moncada nos dé los detalles de esta actividad precisamente en el marco de estas vacaciones escolares 2015 que inician formalmente una vez que finaliza este mes de julio. El plan vacacional comunitario 2015 es un plan vacacional comunitario 2015, un hecho importante que el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante las últimas semanas ha resaltado. La actividad deportiva como parte de los programas que impulsa el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro y que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional. Allí lo vemos ataviado con su chaqueta tricolor que lo acompaña en actividades como estas de niños, niñas y jóvenes que están acompañando. Vemos también en la pantalla a Rubén Limardo, campeón olímpico, también campeón de los Juegos Panamericanos en la disciplina de esgrima. Lo acompaña el ministro del Poder Popular para el Deporte en esta actividad y también el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez. Repetimos entonces, es la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro, a la sede del Instituto Nacional de Deportes. Está ubicado allí en Montalbán, en el distrito capital. También se tiene previsto que en esta misma actividad se inauguren residencias mixtas para atletas y se lleve a cabo la juramentación de estos equipos que van a conformar el plan vacacional comunitario 2015. Estas residencias van a darle la oportunidad a nuestros atletas venezolanos y venezolanas de tener un lugar en común donde puedan ejercer sus disciplinas deportivas y por supuesto compartir con el resto de los atletas. Recibir conocimientos, seguir llevando el nombre de nuestro país en las distintas competencias, en los distintos escenarios deportivos, en donde Venezuela ha tenido en los últimos años, gracias al desarrollo de las políticas del gobierno nacional en materia deportiva, lo que ha catalogado a esta generación como una generación de oro. Recientemente Venezuela con varios reconocimientos. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. Que nos escuchan, que nos ven, aquí estoy con las glorias deportivas del presente y del futuro. Medallas de oro, medallas de plata y medallas... Hemos venido un viernes de deporte, un viernes de recreación, terminando julio. El julio de esfuerzo, de lucha, el julio de los panamericanos, donde aquí están las medallas, miren, la medalla de oro de la patria. Esta medalla de oro le pertenece a usted, compatriota que está allá en su trabajo, en su casa. Es la medalla de oro que le han traído esta juventud de oro, que le entrega su esfuerzo y le entrega sus logros a toda la patria. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos nuestros medallistas, a todos nuestros campeones y a todas nuestras campeonas. De una generación que se ha ido levantando. Ustedes son, no solamente la vanguardia de un deporte venezolano que tiene que ir cosechando nuestro triunfo. Sino ustedes van abriendo el camino y se transforman también en maestros y maestras de las generaciones que vienen atrás. Primero por el ejemplo de su moral, su dedicación, su ética, su amor a la patria, su amor a su familia, su amor a lo que hacen. No solamente por eso, sino por lo que está planteado hacer para ir llevando el deporte venezolano desde la masificación organizada y más extendida hasta los niveles de la mayor excelencia y exigencia que nos lleve a ir escalando en las posiciones de las competencias regionales, subregionales y mundiales. Ahora van rumbo a Río 2016. Bueno, cada paso de aquí al 2016, al día en que ustedes entren allí, en competencia tiene que ser preparado, calculado, respaldado por el gobierno, el Estado, todo el apoyo a nuestros atletas, todo el apoyo moral, físico, humano, deportivo, de todo tipo, material, todo el apoyo para que ustedes se sientan acompañados y estimulados mutuamente. Estimulados mutuamente, no solamente por el respaldo, el abrazo, sino además que ustedes estimular a un país entero que tiene derecho a tener la alegría de tenerlo a ustedes, como vanguardia de la gloria deportiva del presente y sobre todo constructores de las glorias del futuro. Bueno, aquí están pues las medallas de nuestra patria. Hemos venido a inaugurar este tremendo espacio. Aquí está Héctor Rodríguez, vicepresidente del área social. Está nuestro ministro Pedro Infante. Por allá tenemos el rumor de los recreadores y los atletas que nos esperan para un buen evento. Bueno, Héctor Rodríguez, Pedro Infante, medallistas de la patria. Vamos a proceder a inaugurar las residencias para atletas que se han preparado en el transcurso del Plan Nacional 2015. Vamos a inaugurar residencias donde nuestros atletas van a poder venir a concentrarse. Yo he ordenado que construyamos en nuestro país todas las condiciones para la alta competencia, para la preparación. Y tenemos que hacer las inversiones, ministro Pedro Infante, al máximo. Todas estas inversiones sostenerlas para que nosotros tengamos los mejores centros de entrenamiento aquí. Desde la altura del mar hasta la altura del pico Bolívar, donde nos toca entrenar. Nuestros atletas de competencia, nuestros equipos de competencia, tengamos todo, respaldo. Y nuestros atletas puedan sentirse tranquilos, respaldados. Esto puede inaugurar y mostrarle a Venezuela entera estas residencias que son pertenencia de nuestros atletas para su preparación. Vamos a dar la palabra a Pedro Infante, mientras nos dirigimos directamente a la inauguración de esta residencia. Acompañados del oro, la plata, el bronce y el amor de nuestros campeones panamericanos. ¡Que vivan nuestros atletas! ¡Que vivan! Amigos de venezolana de televisión, vemos en este momento entonces el desplazamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta sede del Instituto Nacional del Deporte, el velódromo Teo Capriles, específicamente en Montalbán, acá en el Distrito Capital, acompañado por los que él ha denominado la generación de oro. Los atletas que han recientemente obtenido triunfos en materia deportiva, los que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Precisamente al referirse a ellos, el presidente Nicolás Maduro decía, los atletas que obtuvieron medallas en Toronto, ustedes estimularon a un país entero. Y las medallas que ahora aportan y que se presentaban en televisión, él decía que era un homenaje al pueblo de Venezuela. Bueno, les recordamos que allá está nuestro compañero Cleiber Moncada, y vamos a escuchar de él lo que sucede en ese lugar. Cleiber, te saludamos. El Instituto Nacional del Deporte fue recibido por los medallistas panamericanos que brillaron y pidieron lo mejor de sí en la pasada edición de los Juegos Panamericanos. Y las imágenes que ustedes están viendo son parte del acondicionamiento del edificio que está siendo inaugurado a esta hora de la tarde por el presidente Nicolás Maduro. Este edificio está ubicado dentro del Instituto Nacional del Deporte, un espacio que va a brindar alojamiento a los atletas que están en ruta de preparación a los distintos eventos internacionales y que va a suponer un ahorro importante para el Estado en cuanto a lo que es la preparación de los jóvenes atletas que, como toda nuestra generación de oro, está enfocada en obtener grandes triunfos en los distintos eventos internacionales a los que acude. El presidente Nicolás Maduro está acompañado, ya lo mencionaba él mismo, por el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez. ...de esta inversión que se ha hecho para nuestros deportistas, para todos nuestros atletas. Aquí estoy con Pedro Infante y además estoy con la medalla de oro que han traído nuestros campeones panamericanos, nuestras campeonas panamericanas, la juventud de nuestra patria. ...esta medalla que ha costado, caer, levantarse, levantarse, levantarse... ...todo, todos los días. ...a inaugurar, a entregar estos espacios que han sido construidos para ustedes, nuestros atletas, para su preparación, para su concentración. Aquí estamos entrando, Pedro, a las instalaciones donde están las habitaciones, ¿cierto? Este es el piso 3, presidente, para las habitaciones, los muchachos, las muchachas de los atletas... Habitación 1.3. Vamos a entrar entonces con los atletas para que conozcan sus habitaciones. Estas son inversiones que se hacen con mucho amor. Hay que invertir para poder tener resultados, efectivamente, en este caso en el deporte. Aquí están sus literas un poco altas, ¿verdad? Arriba tiene que dormir gente que no tenga pesadillas. Pasen para acá, por favor. Aquí tienen sus lugares para el estudio. Allá abajo vemos a todos nuestros atletas, deportistas, recreadores. Una toma bien bonita del velódromo Teo Capri. En la parroquia de La Vega. La parroquia de La Vega. Tiene Pedro Infante. ¿Cuántas habitaciones estamos inaugurando, estamos entregando? La residencia de la ciudad para 40 atletas. Aquí vamos, tallista, mira. No te llevo nada, pues. 60 habitaciones, habitación con capacidad para albergar 4 atletas. Correcto. Esto es Rodríguez. El concepto de la masificación y la excelencia. De la masificación a la excelencia, tenemos que ir. De la masificación organizada. Y además con una estructura nacional. Donde ustedes sean los líderes que den el ejemplo, que empujen a los muchachos. A la excelencia, a los máximos niveles de competencia, de preparación. Tiene que ser un complejo sistema que funcione casi como un reloj. Héctor Rodríguez, compañero. Yo creo que la experiencia, lo que estamos planteando es el tema de la gente. Gracias a todas las plataformas para el evento deportivo, que además hoy está cumpliendo año. Que está desplegada en el territorio nacional. Y luego ir por escuelas de talento en función a nivel municipal. Estar a llegar a la selección nacional. Perfeccionando en esta masificación el talento deportivo. Todo un sistema que hay que seguir perfeccionando. Un sistema que hay que perfeccionar en todas sus partes. Porque el sistema tiene componentes. Y hay que perfeccionar su funcionamiento. El componente, por ejemplo, en la masificación juega un papel clave las escuelas, los liceos, las universidades. Juega un papel clave los consejos comunales, las comunidades, los barrios, ¿verdad? Y entonces allí debe haber todo un sistema a través de barrio adentro deportivo. Para estimular la incorporación al ejercicio físico, en primer lugar. Y luego a las distintas disciplinas deportivas que hay. Pues seguramente las más conocidas, el basquetbol, el béisbol, el fútbol, etc. Y las menos conocidas, estoy viendo aquí como la esgrima. Que ya comienza a ser una disciplina masiva en Venezuela. Y las otras, la lucha, el tecondo, las pesas, bueno, etc. Allí, sobre todo, en las escuelas y en los liceos, es donde con una visión clara, científica, se pueden captar quienes tienen las mayores potencialidades físicas, psicológicas, etc. Para dedicarse a determinados deportes. Porque no todo el mundo tiene potencialidades, por ejemplo, para el salto largo. No todo el mundo tiene potencialidades para la velocidad. La captación de los talentos, exactamente. Aquí hemos recorrido, como ustedes han visto, un pasillo donde están todas las habitaciones para nuestros muchachos. En este tremendo edificio que se ha construido aquí, en el velódromo Teo Capriles. Pedro Infante. Sí, presidente. Decirle que uno de los elementos fundamentales del nuevo Sistema Nacional del Deporte tiene que ver con la aplicación de las pruebas físicas antropométricas. Que consiste en hacer mediciones a todos nuestros estudiantes en primaria y en secundaria. Y saber, bueno, cuáles de nuestros niños son los más altos, los más rápidos, los más fuertes, los más flexibles. Y esto nos va a permitir tener una cantera de posibles talentos deportivos. Que luego serán incorporados a los procesos de formación de los talentos deportivos en las escuelas de talentos deportivos estadales. En los clubes deportivos municipales. A nivel municipal, trabajar con los clubes deportivos de combate, que nos interesa mucho trabajar en Venezuela. El boxeo, la lucha, el judo, la esgrima. Entre otros deportes que son de mucho apego y de mucha tradición en nuestro pueblo. Bueno, aquí estamos ya llegando a la recepción. ¿Cómo están ustedes, trabajadoras? Un abrazo a ustedes, trabajadores. ¿Ya almorzaron? ¿No han almorzado? Ah, se les ven los ojos. Un saludo. Estamos estrenando el comedor, pero lo tendrán que estrenar. Aquí está el personal de salud, personal médico. ¿Cómo están ustedes? Un saludo. El personal médico que atiende a nuestros atletas. Atleta, gracias. Déjenme saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Ah, mi saludo. Que Dios las bendiga. Bueno, saludo a todos y a todas. Estamos aquí entregando estas instalaciones muy bien adecuadas, equipadas. Saludo por allá a los profesores, a las profesoras. Que Dios las bendiga. Saludo. Aquí está la sala de computación. Tanto para ustedes hacer sus planes, ¿verdad? Sus planes de entrenamiento. Sus planes de simulación, seguro. Y bueno, también estudiar. Estar bien informado. Navegar un rato. Sus salas de computación. Aunque cada uno debe tener su tableta, ¿verdad? ¿Ya la tienen? ¿La tienen? Ah, se la acaban de entregar. ¿La tableta le gusta a mucha gente? ¿La tableta le gusta a mucha gente? ¿Cómo es la cosa, Silvio? Es muy difícil defender la tableta a nivel familiar porque todo el mundo la quiere. Bueno, a cada medallista entonces hay que darle por familia, pues. ¿Verdad? Bueno, ese tableta ha hecho con manos y tecnología de Venezuela. Saludos por allá, trabajadores. Aquí tienen su... Su sala de esparcimiento, tan importante, ¿verdad? Cuando uno está concentrado, Rubén. El esparcimiento, la recreación, compartir, bajar un poco la tensión, ¿verdad? Para poder después volver al entrenamiento o ir a la competencia. Exactamente. El descanso es parte del entrenamiento. Así como el disfrute, estábamos hablando ahora. El disfrute de la medalla, del triunfo. Tanto para ustedes como los atletas, nuestros deportistas, medallistas, como para nuestro pueblo. Bueno, fíjense aquí, aquí tienen de todo, miren. ¿Cómo están ustedes? Ustedes son las recreadoras. Las trabajadoras aquí de la residencia, qué bueno. Bueno, ya tienen todos sus servicios. ¿Quién sabe jugar? Dale, pues. Vamos a ver, pues. ¿Quién aquí juega ping-pong? ¿De Trujillo no saben jugar? ¿Ah? ¿Ah? Dale. Aquí vamos a ver. No, saca bien, Pedro. Bueno. Sí, son partes entonces de los momentos que se viven acá, cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene un encuentro con el ministro del Poder Popular para la Juventud, Pedro Infante, demostrando los dotes y las cualidades deportivas del presidente para jugar al tenis de mesa. Es parte del recorrido y parte de lo que se observa en las instalaciones en estas residencias mixtas, juveniles, para los jóvenes atletas. Ahora, el campeón panamericano en ciclismo de ruta, Miguel Ueto, hace muestras de los dotes y las habilidades para el juego de billar. Gabriel Maestre, boxeador y campeón panamericano, también está demostrando parte de sus habilidades. Y es el turno entonces para el presidente de la República, Nicolás Maduro, demostrando parte de las instalaciones que se ofrecen en este edificio para la inauguración de las residencias mixtas para los jóvenes atletas. Sin duda, un espacio que va a permitir la concentración de mayor provecho, sacarle mayor provecho a las concentraciones de cada una de las selecciones que nos van a representar en los distintos ámbitos nacionales e internacionales. Vamos directo al evento. Aquí están jugando, siga la almiranta pues, la madrina del estado Lara con un trujillano. Ahí va, así es, punto uno para Trujillo, punto dos para Trujillo, dos a cero, Trujillo contra Lara, madrina de Lara, almirante en jefa. Ahí va, punto tres para Trujillo, ganó Trujillo pues, un aplauso para Trujillo. Bueno, gracias a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores, que Dios las bendiga, gracias. Gracias. Aquí está, yo te veo a ti. ¿Tú no estás en el Canal 8? Sí, rompiendo la liga. Este es echador de bromo, oíste. Es bromista, yo te veo siempre. Sí, qué bueno, qué bueno. Muy bueno ese equipo que tienen. Rompiendo la liga. Sí, rompiendo la liga. Excelente, los felicito. Bueno, vamos a darle la palabra rompiendo la liga, pues, va describiendo todo. Sí, es parte de describir junto al presidente de la República, Nicolás Maduro, todo lo que estamos observando en el momento de la inauguración de las residencias deportivas para los jóvenes atletas. En estos momentos estamos llegando a lo que es el primer piso, donde se vamos a poder... Estalaciones que se observan, que se están inaugurando en la tarde de hoy para que las selecciones nacionales puedan disfrutar de cada uno de los espacios que la tarde de hoy se están poniendo. Estos atletas venezolanos para que el nombre y el término de generación de oro siga engrandeciendo a cada uno, a todo el país. Es parte del recorrido cuando en estos momentos llegamos al primer piso, es especie de una terraza donde se puede observar el espacio y el gimnasio que se ha adecuado para la práctica de la gimnasia rítmica y parte de la selección nacional de la gimnasia rítmica que la tarde de hoy está haciendo una exhibición en cada una de las salas. Apreciar cada... De la patria del libertador Simón Bolívar, este joven venezolano, mientras el presidente venezolano observa también parte de las instalaciones de esta residencia. Observa también parte de las instalaciones de esta residencia. Y el disfrutar de los jóvenes atletas venezolanos. De los jóvenes atletas venezolanos. Al podio y es un avance que se viene dando con pasos agigantados al respecto en esta disciplina deportiva y es una exhibición que se hace para que puedan, el presidente de la república, disfrutar de estos espacios. Gracias. 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 de Venezuela, la selección nacional, esta generación de relevo que hoy vemos, ¿de cuántos atletas estamos hablando en un promedio? Bueno, estamos hablando en un promedio entre 20 atletas de las categorías inferiores, en lo que es conjunto donde son varios equipos que hacen diferentes modalidades y siempre se hacen chequeos para ir incentivando a los atletas a ir superándose cada vez e ir sacando la selección nacional de todo el territorio de Venezuela. Existen varios clubes que están dirigidos por la Federación Venezolana de Gimnasia ellos tienen 22 asociaciones con diferentes clubes y todos ellos masifican el deporte desde las escuelas los clubes, para después llevar a las niñas a la selección del estado y a su vez a la selección nacional. Eso que estamos viendo en pantalla en estos momentos, Ángelo Este es el equipo de Huarico de gimnasia rítmica invitados para que vean lo que son las categorías menores, pre infantiles lo que es la generación de relevo de ya la selección nacional que vimos anteriormente. Esta este es el club de uno de los clubes que hacen vida en el estado Huarico así como ellos, tenemos diferentes equipos de niñas de esta edad en todos los estados del territorio nacional Bien, son parte entonces de los detalles, algunos datos interesantes que nos ofrecen a esta hora con respecto a lo que está sucediendo en la tarde de hoy en el Instituto Nacional del Deporte donde están siendo inauguradas las residencias de los atletas para jóvenes atletas es un espacio para ilustrar un poco al pueblo venezolano es un espacio que va a servir para concentrar a los atletas de diferentes disciplinas deportivas no solamente va a ser la gimnasia rítmica la que se va a beneficiar de estos espacios también van a ser distintas disciplinas deportivas las que van a ser beneficiadas para poder prepararse dentro de lo que es esta gran ciudad como es el Instituto Nacional del Deporte aquí mismo van a tener múltiples ventajas por ejemplo porque van a tener los espacios donde poder descansar donde poder recrearse donde poder alimentarse y por supuesto donde poder ejercitarse en cada una de las disciplinas deportivas de las cuales sean su preferencia esto sin duda va a repercutir en un mayor rendimiento de cada uno de los atletas en un mayor rendimiento de cada una de las selecciones que nos están representando en los distintos eventos internacionales vamos a aprovechar de conversar con la Presidenta de la Federación Venezolana de Gimnasia para que nos pueda comentar la profesora Sobeira Hernández nos pueda comentar el hecho de lo que estamos viviendo la tarde de hoy profesora algo que primera vez sucede en la historia del deporte venezolano unos espacios acordes para la preparación de nuestras selecciones nacionales de nuestra generación de oro usted está acá presente y viendo todo esto que opinión tiene al respecto bueno mira teníamos tiempo 14 años esperando el gimnasio gracias a Dios el gimnasio está concluido para nuestra selección nacional de artística y también la de rítmica los muchachos se están preparando con mira al próximo ciclo olímpico y bueno tenemos gracias a Dios el apoyo por parte del Ministerio del Poder Popular para el Deporte para nuestros atletas bien le agradecemos entonces a la Presidenta de la Federación Venezolana de Gimnasia parte de lo que ustedes pueden apreciar en estos momentos en las pantallas de Venezolana de Televisión la Selección Nacional de Gimnasia Artística que nos representó en los pasados Juegos Panamericanos nombres de gran relieve como el de Jessica López a experimentar atleta nacional que a lo largo y ancho de distintos eventos internacionales nos ha podido representar y aquí está reunido entonces tanto las selecciones nacionales como las selecciones juveniles las selecciones infantiles que han hecho una demostración de capacidades y habilidades que tienen estos pequeños estos jóvenes en esta disciplina deportiva están esperando ser recibidos y poder saludar al Presidente de la República Nicolás Maduro poder extenderle el saludo recordar entonces a esta hora de la tarde 1 y 41 minutos de la tarde lo que estamos viendo cuando vemos al Presidente de la República Nicolás Maduro saludar a cada uno de los pequeños que forman parte de la selección nacional de gimnasia artística les entregan saludos les entregan encomiendas y sobre todo una sonrisa una sonrisa para demostrarles todo el afecto toda la gratitud que tiene la juventud venezolana que tiene los niños venezolanos y que tiene la generación y que tiene la generación de oro con el deporte venezolano recordar que está acompañado pues con cada uno de los medallistas que vieron acción en los pasados Juegos Panamericanos medallistas de plata medallistas de oro medallistas de bronce como es el caso medallistas de oro como es el caso de Jesús González el primer medallista panamericano en Toronto que nos está acompañando acá el doble medallista de oro como Rubén Limardo Gascon que vino directamente desde Ciudad Bolívar para estar presente en este acto histórico que lleva a cabo el presidente Nicolás Maduro Moros en la inauguración de este edificio un edificio de al menos cuatro pisos son múltiples las 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 habitaciones que van a estar disponibles para nuestros atletas que desde ya desde el mismo momento nos decía el ministro Pedro Infante desde el primer momento desde hoy mismo van a estar disponibles para el para todos los atletas venezolanos que van a estar en rutas de preparaciones a distintos eventos internacionales como siempre el presidente acostumbrado a ser amigable con la juventud venezolana se prepara por allí para tomarse una foto con la selección de gimnasia demostrando el entusiasmo demostrando la alegría una tarde de inauguración para el deporte una tarde de logros deportivos una tarde para son imágenes entonces con la alegría y la sonrisa de la juventud venezolana este es el espacio oficial para el entrenamiento de la selección de gimnasia arretística donde se ha hecho una demostración por parte de la selección nacional a las selecciones juveniles las selecciones infantiles de todo el potencial y de todas las habilidades que tiene esta selección para poder brindarle frutos a nuestro país en los distintos eventos internacionales es un logro que alcanza la revolución bolivariana es un logro que alcanza el gobierno nacional y vemos como los niños y los jóvenes mantienen allí al presidente de la república Nicolás Maduro mantienen allí al presidente Nicolás Maduro vamos a establecer el contacto con nuestro periodista nuestro ancla allá en el estudio venezolano de televisión Pedro Márquez las impresiones que y las imágenes que ellos pueden apreciar desde allá que opinión tienen al respecto de lo que se vive en esta tarde histórica para el deporte venezolano bueno es nuestro compañero Cleiber Moncada gracias Cleiber por el contacto que establecemos estamos ahora también con Anabel Estrada impresionados por lo que estamos viendo como seguramente lo está Venezuela entera con la inauguración de esta infraestructura que más que un gasto lo que produce es una inversión es una visión a futuro es una política sostenida del gobierno revolucionario que inició el comandante presidente Hugo Chávez y que ahora continúa el presidente Nicolás Maduro dándole una visión y su justa dimensión e importancia a los atletas y las atletas venezolanas que como lo decía nuestro compañero Cleiber Moncada se van a preparar para distintas citas deportivas nacionales e internacionales y que ahora gracias a esta infraestructura que vemos en nuestra pantalla les va a dar la oportunidad para que lo hagan con amplitud con dignidad para que además tengan la oportunidad de compartir unos con otros y para que de esta manera tengamos la garantía de que van a hacer un buen trabajo y que nos van a representar como la generación de oro que son fuera de nuestras fronteras dentro de nuestro país vamos a recordarles amigos que es el recorrido que hace el presidente de la república Nicolás Maduro a esta hora en compañía también de atletas medallistas venezolanos que participaron en las justas deportivas de Toronto 2015 recientemente y que forman parte del velódromo Teo Capriles en unas residencias mixtas acá en la ciudad capital más temprano veíamos al presidente Nicolás Maduro llegar hasta estas instalaciones lo acompañan allí parte de los atletas que participaron en esta justa deportiva y no nos queda más que enorgullecernos por lo que estamos viendo porque definitivamente es un logro que van a disfrutar los jóvenes de nuestro país Anabel Así es Pedro amigos televidentes esto es fruto sin duda Pedro de ese trabajo conjunto de esas de trabajo que han tenido precisamente los atletas venezolanos con el propio presidente Nicolás Maduro quien también liderando esta revolución a lo largo de estos 16 años recordemos la revolución deportiva ha ido avanzando desde 1999 desde que el comandante Hugo Chávez le otorgó protagonismo al tema deportivo se han venido ejecutando un sinfín de obras no solamente las que tienen que ver con el tema de infraestructura instalaciones sino también de inversión y que hoy se traducen y se materializan en logros porque lo que nuestros atletas están haciendo dejar el nombre de Venezuela en alto habla también de ese crecimiento de preparación que han tenido en cada una de las instalaciones también recordemos que no solamente esta inversión que va en infraestructura en espacios va también más allá de un sustento legal recordemos que el gobierno nacional también dio allí parte también bien importante desde la asamblea nacional a la creación de la ley orgánica del deporte la actividad física y educación física que reafirma el marco constitucional venezolano y declara el deporte como un derecho social así como también la práctica del deporte la actividad física y la educación física como interés nacional y de esto estamos hablando en este momento son espacios para nuestros deportistas y para quienes se ven también a través de ellos como deportistas en el futuro porque sabemos que hay muchos jóvenes que ya se visualizan como esa generación de oro del mañana y tenemos que apoyarles desde estos espacios es importante decirlo que precisamente el día de ayer el presidente en un acto con jóvenes que se graduaron de la universidad nacional de las fuerzas armadas UNEFA en este contexto el presidente decía que a pesar de la guerra económica Anabel amigos televidentes a pesar de los precios del petróleo la inversión social se mantiene y cuando vemos este tipo de infraestructuras este tipo de obras hay que definitivamente unir una cosa con la otra a pesar de la guerra económica que vive nuestro país vemos que obras como estas que actividades como estas se pueden realizar que son una realidad de nuestro país que son un ejemplo además y una referencia de lo que hoy hace el gobierno nacional para reivindicar los derechos de los jóvenes atletas de nuestro país él decía que su orden había sido muy clara y era establecer y crear todas las condiciones para la alta competencia para que los jóvenes atletas de nuestro país tuvieran la oportunidad de ejercer de ejercitarse de prepararse para altas competencias en lugares como estos que además no solamente les permitiera la preparación física como tal sino también la recreación ahí veíamos el espacio para la recreación para el compartir unos con otros para el crecimiento también él decía que era la mejor forma de crear centros de entrenamiento en todo el país bueno ya vemos que el presidente Nicolás Maduro está llegando al lugar en donde lo esperan más atletas más venezolanos también para dar importantes anuncios en materia deportiva y vamos a volver contigo Cleiber Moncada quien saludó al presidente y felicitó rompiendo la liga Cleiber estamos contigo las imágenes que deben ver en este momento entonces la llegada del presidente de la república Nicolás Maduro Moros al velódromo Teo Capriles también formada y está dentro del Instituto Nacional del Deporte y está totalmente por la juventud venezolana por los niños venezolanos porque recordar que el acto que se está llevando en la tarde de hoy no solamente es la inauguración de las residencias mextas para atletas también se van a jauramentar los equipos del plan vacacional comunitario 2015 y del plan nacional de recreación para el vivir bien en lo que es el marco del onceavo aniversario de la misión Barrio Adentro Deportivo un día como hoy fue inaugurada y decretada oficialmente por el presidente de la república Hugo Chávez la creación de la misión Barrio Adentro Deportivo donde delegados cubanos profesores cubanos atletas cubanos ya han entregado cuerpo alma mente a la juventud venezolana para que se pueda seguir formando y pueda seguir dando los frutos que en los distintos ámbitos internacionales nos está dando esta generación de oro amenizado por la agrupación Vituaya que lo saluda el presidente de la república Nicolás Maduro es una agrupación de Caracas de nuestra ciudad capital que ha estado amenizando a los miles de jóvenes y niños y niñas que en la tarde de hoy han hecho actos de presencia en el instituto de velódromo Teo Capriles y para ser testigos de lo que sucede en este acto histórico donde el presidente de la república Nicolás Maduro está compartiendo con la juventud venezolana en el fondo musical está la agrupación Vituaya una agrupación caracqueña que está demostrando con entusiasmo con alegría con emoción lo que sucede en la tarde acá en el instituto nacional del deporte y al presidente junto a los distintos ministros que han hecho actos de presencia y los atletas y medallistas panamericanos se incorporan en la tarima principal donde se va a desarrollar el acto previsto para la tarde de hoy el presidente va alugando a la juventud venezolana a la juventud que se entrega a la juventud que se compromete a la juventud que día tras día tarde tras tarde está demostrando todo el entusiasmo de esta juventud vamos a escuchar el audio ambiente de lo que se vive en la tarde de hoy así soy yo yo no quiero piscina encerrado yo no quiero mi jefe un tarao yo no quiero vivir comunicado ando salvaje estoy desamarrado soy un congo sin apuro no pudo conmigo no pudo gozarnos no domesticar soy la piedra en el zapato espina en garganta cuando va a tragar africa venimos el congo égal a madre africa nos trajo congo es su madre africa somos del congo es la madre africa venimos el congo es la madre africa un congo es su madre africa somos del congo es la madre africa 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 tú v Yay venezuela vaya ¡Tualla, tualla, tualla! ¡Buenas, bulla los recreadores! ¡Tualla, tualla, tualla, tualla! Así es. Suéltala, suéltala, suéltala. Bueno, nuevamente bienvenido al presidente de la República. A la Casa del Deporte Nacional, bienvenido presidente. Bienvenido vicepresidente para el área social, bienvenido ministros y ministras del Poder Popular a la Casa del Deporte. ¿Dónde está la gente del deporte? ¿Dónde está la juventud de Venezuela? Hoy nos reúnen temas muy especiales. Hace unos minutos el presidente inauguraba nuestra residencia para atletas de nuestras selecciones nacionales. Y ahora, desde el óvalo central del Instituto Nacional de Deportes y del Ministerio del Deporte, estaremos rindiendo homenaje a nuestra generación de oro que participó en Toronto, también celebrando el decimoprimer aniversario de la misión Barrio Adentro Deportivo y juramentando a nuestros recreadores del plan vacacional comunitario. Quiero saludar a nuestra generación de oro. Fuerte aplauso, por favor, para nuestros atletas, los y las heroínas de la patria que lo dieron toro en Toronto para traernos las medallas. Y aquí los tenemos. Saludamos con un fuerte aplauso a Jesús González Barrios, Yaniuska Espinosa, Willexis Rivas, Gabriel Maestre, Rosa Rodríguez, Rubén Darío Limardo, Francisco Limardo, Silvio Fernández y Miguel Ubeto. Ellos, por supuesto, acompañados de nuestros medallistas de plata, de bronce y de atletas que participaron en estos juegos. Fuerte el aplauso. Aquí están nuestros medallistas, presidente. Igualmente está con nosotros el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte que nos viene a hablar de este día, Viernes Deportivo, como lo anunciaba el presidente de la República. Adelante, ministro. Hola, ok. Buenas tardes. Bueno, le damos la bienvenida a todo el movimiento nacional de recreadores y recreadoras de todo el país. Le damos la bienvenida a los colaboradores de la misión Barrio Adentro Deportivo, que también nos acompañan el día de hoy. Y le damos muy especialmente la bienvenida a la generación de oro, a la generación chave, a todos nuestros atletas que participaron en los decimoséctimos Juegos Panamericanos Toronto 2015. Presidente, brevemente, bueno, hoy 31 de julio cerramos un mes de victoria, un mes de la patria, un mes, bueno, que se conmemora la firma del Acta de la Independencia, el natalicio del libertador Simón Bolívar y el natalicio del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Mes de alegría, mes de recreación, mes de diversión. Presidente, un día como hoy, hace 11 años, estuvo el comandante Chávez instalando, inaugurando lo que era la misión Barrio Adentro Deportivo, para que, bueno, se masificara el deporte, la actividad física y la recreación en todo el pueblo venezolano, en todo el territorio nacional. Hoy se atienden más de 6 millones de personas en la misión Barrio Adentro Deportivo, con más de 4.600 colaboradores cubanos, en 335 municipios del territorio nacional. Hace 11 años lanzaba el presidente Chávez esa misión desde acá, desde el velódromo Tejo Capriles. Hoy también, presidente, usted le entrega esa generación de oro, esa hermosa residencia mixta para atletas, 240 camas, más de 356 de millones de bolívares invertidos por el gobierno bolivariano, que muestra el compromiso y la voluntad de apoyar rotundamente al deporte nacional, a nuestros atletas de alto rendimiento y la construcción de la Venezuela Potencia Deportiva. Pero también, presidente, bueno, tenemos aquí más de 4.000 recreadores y recreadoras que vienen de todo el territorio nacional, que también son parte de esa generación de oro, de esa generación Chávez que se está formando y que llena de alegría y de felicidad a todo el pueblo venezolano. Bueno, este evento, presidente, en el marco de la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, en el marco del 11 aniversario de la misión Barrio Adentro Deportivo y de todas las orientaciones que usted le ha dado al Ministerio de la Juventud y del Deporte, de trabajar por nuestra juventud y trabajar por el deporte, por masificar el deporte y para construir una Venezuela Potencia Deportiva, que no solo es potencia por la medalla, que es potencia porque hay un pueblo que hace deporte, que practica actividad física, que hace educación física y es un pueblo más sano y es un pueblo más feliz. Por eso somos también Potencia Deportiva. Y también lo somos, bueno, por esas 50 medallas obtenidas en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. 8 medallas de oro, 22 medallas de plata y 20 medallas de bronce que están dedicadas a todo el pueblo venezolano, presidente. Bienvenido y aquí está usted en la Casa del Deporte, con su juventud, con sus recreadores, con Barrio Adentro Deportivo y con la Generación de Oro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, felicitar a todos los atletas de la patria que han traído su medalla, producto de su esfuerzo. Un gran aplauso a los medallistas panamericanos, a las medallistas. Felicitaciones, muchachos. Felicitaciones, muchachas. La Generación de Oro. Los hemos traído a una prueba de fuego para ver si aguantan el sol del día de hoy. ¿Ustedes creen que lo aguanten? Bueno, vamos a estar aquí unas cuatro horas para ver si aguantamos este sol. ¿Están de acuerdo? ¿Seguro? Bueno, quería darles un saludo. Igualmente, hoy estamos de aniversario de la misión Barrio Adentro Deportivo. Un aplauso para Barrio Adentro Deportivo. Que llega hasta el último rincón. Un aplauso para la misión deportiva cubana. Glorias del deporte latinoamericano. Hay varias medallas de oro ahí. Varios medallistas olímpicos panamericanos. Gracias por todo el esfuerzo que hacen. Igualmente, hoy estamos ya de vacaciones, ¿verdad? Vacaciones escolares. Mañana empieza agosto. Yo también los quiero mucho. Los quiero y los quiero y las quiero y las quiero. Un saludo a quienes van a ser los protagonistas de las vacaciones. Van a recibir bastante sol. Los recreadores. Las recreadoras de la patria. Deporte. Recreación. Salud. Y felicidad. Bueno, un saludo a los diputados. Por ahí viva el diputado alemán. Recreador. Vamos a hacer una bulla, pues, los recreadores para ver. A la una. A las dos. A las tres. Bueno, continúe adelante. Claro que sí, presidente. Y precisamente desde la Casa del Deporte, para homenajear a nuestros atletas integrantes de la Generación de Oro, vamos a proceder siguiendo sus instrucciones y tomando en cuenta la destacadísima actuación de la delegación venezolana a otorgar las órdenes libertador y libertadoras de Venezuela en su tercera clase a nuestros medallistas de ONU Panamericano. En primer lugar, Jesús González Barrios. Jesús nació en Trujillo. Le regaló a Venezuela la primera perecea dorada en los Juegos Panamericanos de Toronto. Al alzar 175 kilogramos en el arranque y 210 kilogramos en el envión, para sumar un total de 385. Fuerte el aplauso para nuestro Jesús González Barrios. Puro compromiso con la patria. Puro compromiso con nuestra Venezuela. Hasta ahora la cadena nos vuelve. Presenciamos ahí el momento en que el presidente coloca. Nuestra patria. Firmame la medalla, José. Así es. Puro compromiso de amor. De esfuerzo. Felicitación. Gracias. Ahora me la firmo. Ahora se la firmo. Dame para firmársela una vez. ¿Dónde está el lapicero? Esta medalla de oro. Como lo dijo Jesús, se la dedico a nuestro comandante Hugo Chávez, padre de la generación de oro. Nuestros medallistas de la generación de oro están recibiendo de manos del presidente constitucional la orden libertadores y libertadoras de Venezuela en su tercera clase. Considerando que estos jóvenes son digno ejemplo de nuestra patria. Continuamos. Janiuska Espinosa. Nuestra siguiente medallista a condecorar también recibe la orden libertadores y libertadoras de Venezuela en su tercera clase. Es oriunda del estado Carabobo. Levantó en la modalidad de arranque 115 kilogramos y en el envión 148 kilogramos. Para sumar un total de 273 kilos y colgarse la segunda medalla adorada para nuestro país. Fuerte el aplauso para Janiuska Espinosa. ...hacia adelante. Amén. Con mucha dedicación, con mucha entrega, disciplina, estudio profundo de la técnica, la constancia y cuando llegas a la competencia, el extra del amor patrón. ¡Gracias! Janiuska, para adelante. Willexis Rivas. Willexis es nacido en el estado Carabobo. Tiene 24 años. Consiguió la tercera medalla adorada para Venezuela en los Juegos Panamericanos al titularse campeón de la categoría 66 kilogramos de la lucha greco-romana. Estrella que representa a los libertadores. Es nuestra máxima inspiración. La máxima inspiración al final. Todo lo que hacemos vale la pena. Si lo hacemos bien por nuestra patria, con amor, superando dificultades, obstáculos, problemas. Siempre con amor. Aquí lo tienen. Felicitación. Siga adelante. Rosa Rodríguez. Rosa. Oriunda del estado portuguesa, con una estatura de 1'80, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto en lanzamiento de martillo. Fuerte el aplauso para nuestra Rosa Rodríguez. Si vas lanzando ese martillo lejos. Yo entrenaste en Bielorrusia, ¿verdad? No, estuve en Bielorrusia. Vamos en la evolución. ¿Sí? No. Bueno, sigue adelante. Con mucha disciplina, mucha entrega, mucho amor. Y que esta estrella de los libertadores, la libertadora te acompañe siempre. Gracias. Gracias. No. Miguel Ubeto, ciclista caraqueño, de 38 años de edad, es considerado uno de los mejores sprinters latinos. En el año 1995 fue invitado a participar en las competiciones en Guadalupe, ganó la Vuelta a Venezuela 2012 y participó en los Juegos Olímpicos de Londres. Y en los Juegos de Toronto 2015 obtiene su medalla dorada. Felicidades a Miguel Ubeto. Felicitaciones. Aquí tienes esta estrella. Para que siempre esta estrella te impire. Y esta estrella de los libertadores te ilumine. Amén. Cuando uno hace todo con amor, al final lo hace por ese tricolor, por la patria, por ese pueblo que espera todo de nosotros, todos de ustedes. Bueno, yo tengo un lema que cuando luchas con el cuerpo, con la mente, con el alma y el corazón, papá Dios siempre premia tu constancia haciendo realidad los sueños imposibles. Medalla de oro, pues. Que Dios te bendiga. Rubén Limardo Gascon. Decretado héroe del deporte nacional por el presidente, comandante eterno Hugo Chávez. Hoy estará recibiendo de manos del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, la orden Francisco de Miranda en su segunda clase, ya que la orden libertadores y libertadoras ya lo obtuvo. Es un malo universal de todos los hombres que han nacido en tierra americana, en Francisco de Miranda. Un día como hoy, lamentablemente, se cumple aniversario de que lo metieron preso injustamente en un hecho histórico doloroso para siempre para la patria. Así que Rubén sigue brillando, sigue brillando por una juventud que merece que ustedes lo den todo, por la juventud de la patria. Ustedes representen a estos gigantes por siempre, Francisco de Miranda, te felicito. Gracias, vamos por venir. Así es, por la patria. Fue Rubén Limardo y vamos a invitar igualmente a los integrantes del equipo de espada, Francisco Limardo, hermano de Rubén Limardo. 27 años, también obtuvo el oro, integrante de nuestro equipo de espada. Francisco, tremenda batalla dieron ustedes ahí. Sigan adelante. A eso estamos, para darle victorias al país. Así es, aquí tienes una estrella, es la estrella de los libertadores. La pongo al lado de tu corazón para que ustedes sigan buscando inspiración. Al final, de la preparación física, técnica, psicológica, de un atleta, cuando llega al final, cuando hay que dar el extra para la medalla, el extra es la inspiración de la patria. Sentir estos tricolores en el corazón. Gracias, presidente. Felicitación. Muchas gracias. Finalmente, el tercer integrante de nuestro equipo dorado de Toronto, Silvio Fernández. Caraqueño, de la parroquia La Vega. También tiene una larga trayectoria deportiva, siendo campeón centroamericano y del Caribe en Mayagüez. Venga pa'l mundo, vale. Bueno, felicitaciones. Sigan adelante, Silvio. Muchas gracias, presidente. No paren nunca y demás. Conviértanse no solamente en el presente de una generación de oro que trae brillo, que trae medallas al país, sino desde ya conviértanse en los maestros de las próximas generaciones, jóvenes maestros de las próximas generaciones. Así será, presidente. Adelante, felicitaciones, Silvio. Muchas gracias, presidente. Gabriel Maestre, de 28 años, Barcelona, Estado Anzuategui. Nos entregó la cuarta dorada a convertirse en campeón welter de boxeo panamericano en Toronto 2015. Le metí la derecha, ¿viste? Sí, le metí la derecha, me lo completico, por encima de la izquierda. Ajá. Bueno, sigan ustedes dándolo todo. Felicitaciones, tremenda, tremendos combates tuviste. Y nosotros lo seguimos con pasión por TVS. Le felicito. Muchas gracias, presidente. Bueno, me agradezco por el apoyo que siempre usted ha estado pendiente de, no nada más al boxeo, sino también de todos los deportes en general. Y tenga presente que aquí están los 30 millones de los venezolanos que nos apoyaron. Y en todo el medio está nuestro comandante Chávez, que está arriba. Yo sé que siempre está apoyando y siempre está apropiando. Sí, sí, sí. Fuerte el aplauso del pueblo deportivo y de Venezuela para nuestra generación de oro, condecorados en este acto por el presidente. Y es momento de que escuchemos las palabras de nuestro vocero por parte de los atletas, el destacado espadista Silvio Fernández. Gracias, de todas maneras yo quiero, de manera muy especial, darle las gracias a nombre de toda la patria, a los medallistas de plata, a las medallistas y medallistas de bronce. Esa plata y ese bronce es oro, por su esfuerzo, por su amor. No desmayen ni un segundo. Nosotros sabemos la diferencia que a veces hay en un segundo, ¿verdad? Para nosotros ustedes son y valen más que oro. Ustedes son medallistas de la generación de oro. Felicitaciones, sigan adelante, cuenten con todo el apoyo y todo el respaldo. También ustedes van a ser objeto de condecoración y también de un estímulo de carácter material para que sigan ustedes adelante, con su fuerza. Y precisamente escucharemos ahora las palabras del integrante de nuestro equipo de espadas, Silvio Fernández. Bueno, muy buenas tardes. Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Ministro del Deporte, Pedro Infante. Ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Y ministros y ministras, diputados y demás miembros del gabinete que nos acompañan hoy en este acto. Quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento especial y pedirle a todos ustedes que se levanten de su silla. Y que le demos un gran aplauso al presidente Nicolás Maduro Moros por el apoyo incondicional que ha asumido con el deporte nacional. Presidente, se lo agradecemos con todo el alma. Este apoyo no es solo de hoy, no es solo el presente. Es un apoyo que seguro que sentará raíces para el futuro y el desarrollo de nuestro deporte. De verdad, le debemos a su voluntad la continuación del legado del presidente Hugo Chávez, que se comprometió con el deporte nacional, que recuperó un área de la sociedad venezolana que estaba olvidada y la puso en lo más alto. En lo más alto de las prioridades de nuestro país. Muchas gracias. Un aplauso para el presidente Nicolás Maduro Moros. Asimismo, le voy a solicitar una vez más que se levanten de sus sillas y que le demos un gran aplauso a los atletas de la generación de oro. Participantes. Medallistas, no medallistas. Todos los que dejaron su corazón en las diferentes competencias, no solo de estos Juegos Panamericanos, sino de las diferentes competencias que se han efectuado en este año. Me siento orgulloso de pertenecer a esta generación de oro, de ser compañero de todos estos atletas que en cada competencia, en cada terreno, dejan más, más que su corazón, dejan su alma. Y trascienden a la historia, a una historia muy importante para nuestro país y para el futuro, de lo que será la juventud que gobernará este país en el futuro. No podemos olvidar en este acto, nos encontramos en un contexto de década bicentenaria. En esta década celebramos el bicentenario de la independencia de nuestro país. Y no solo la independencia de nuestro país, el inicio de la independencia de todo un continente, porque así fue que surgió la independencia de América Latina, comandada por Simón Bolívar, el libertador de libertadores. Y es por eso que nosotros, recuperados por ese gran hombre, por el sueño de ese gran comandante Hugo Chávez, hoy podemos decir con orgullo que somos la generación de oro y así seguiremos siendo. Por la eternidad, señores, que esto no se les olvide, seguiremos siendo por la generación de oro, por la eternidad, así lo decretó el comandante Hugo Chávez y así lo decretamos nosotros mismos. Es un compromiso, es un compromiso que tenemos con nuestra patria, es un compromiso que tenemos con nuestra sociedad, es un compromiso que tenemos con nuestro pueblo. Y tenemos que cumplirlo. Muchos son los logros que podríamos enumerar y el tiempo no nos alcanza en este acto. Pero estamos conscientes de lo que hemos logrado hasta hoy y de que lo que nos queda por lograr, solo lo podemos lograr en revolución, señores. Estos logros solo son posibles en revolución. ¿Por qué? Porque este apoyo incondicional, la inserción del deporte como pieza fundamental del desarrollo social de este país, solo fue posible por la visión social y la visión socialista de nuestro comandante Hugo Chávez. Y eso debemos defenderlo. Estoy seguro que así será. Para finalizar, no voy a desaprovechar la oportunidad para hacerle una propuesta a nuestro presidente Nicolás Maduro y a las autoridades deportivas que hoy nos acompañan. En nombre de esta generación de oro, en nombre de estos medallistas de oro, en nombre de todos los atletas que hoy nos representan y todos aquellos que están vinculados al deporte nacional, le propongo, señor presidente, que iniciemos una constituyente deportiva que revolucione de una vez por todas el deporte nacional. Con la participación de los municipios, de los estados, de todas las comunidades y la participación de todos los sectores del deporte venezolano. Bueno, yo le tomo la palabra a Silvio. Silvio está proponiendo que decretemos, ministro Héctor Rodríguez, que es vicepresidente social, ministro Pedro Infante, decretemos una constituyente deportiva para hacer un proceso de transformación más elevado de todo el sistema deportivo venezolano. Así es, presidente. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, aprobado. Vamos a convocar desde ya y a decretar un proceso constituyente deportivo para fortalecer el sistema de práctica de deporte en Venezuela. Muy bien. Excelente, Silvio. Gracias. Muchas gracias, presidente. Excelente. Bueno, en ese orden de cosas hay un conjunto de anuncios que yo quiero dar y hacer. Propuestas que en medio de este abrazador sol, ¿cómo les va con el sol? ¿Les gusta el sol? El sol es vida. El sol es salud. Los que no se cansan son los que están en la sombra, ahí arriba, los muchachos recreadores, mira. Son incansables. Bueno, en primer lugar, me han traído el vicepresidente social Héctor Rodríguez y el ministro de Deporte, Pedro Infante, una propuesta para fortalecer la inversión y la estructura deportiva de Venezuela. En medio de este abrazador sol, de este hermoso y multitudinario evento, yo quisiera hacer algunos de estos anuncios que se hacen en el marco del fortalecimiento del Plan Nacional Deportivo. balance panamericano y medidas priorizadas para optimizar el rendimiento de la ruta olímpica Río 2016. A tiempo, hay que aprobar todos los recursos, tomar todas las decisiones, ¿verdad? Aquí están las propuestas que se hacen. Medidas priorizadas, en primer lugar. En primer lugar, aprobar el proyecto de clasificación y preparación de la ruta olímpica Río 2016, la cual beneficiará a los atletas en función de incrementar los atletas que están en el Plan Río 2016. En función de incrementar los clasificados a los Juegos Olímpicos, ya llevamos 19, 19 clasificados y clasificadas. Y concentrarnos en los atletas con mayor opción de ser finalistas. Este plan necesita los recursos en el orden de 418.290.000 bolívares y 15.647.000 dólares. Además de una inversión de 23.193.000 dólares. Aprobado los recursos para el ciclo olímpico. Igualmente, se propone aquí hacer, completar una inversión para la recuperación de cuatro pistas de atletismo del país. La Pachencho Romero, en el estado Zulia. La Brígido Iriarte, en distrito capital. La Isabelica, en el estado Carabobo. Y la Paragua, en el estado Bolívar. Por un monto de 296.785.000 bolívares. Ha aprobado los recursos para recuperar y modernizar estas cuatro pistas para el entrenamiento de nuestros muchachos y nuestras muchachas. Igualmente, se propone, fíjense, en la idea de la constituyente deportiva, ir a una gran consulta para mejorar las inversiones, la estructura deportiva, la organización, la masificación, etcétera, etcétera. Se propone, la recuperación y mantenimiento mayor de 12 instalaciones deportivas priorizadas de selecciones nacionales. Entre las cuales están, ciclismo de pista y BMX, boxeo, esgrima, judo, levantamiento de pesa, karate dos, lucha, tiro con arco, tiro deportivo y voleibol. Primero, previo a la construcción de los centros de alto rendimiento, por el monto de 393 millones de bolívares, ha aprobado la inversión para estas instalaciones priorizadas a nivel nacional. Igualmente, se propone la recuperación de cuatro complejos de piscina, 11 piscinas, en los estados Táchira, Zulia y Distrito Capital, donde se incluye el Teo Capriles, lugar donde estamos en este momento. Esto hay que hacerlo en tiempo real, yo diría más que real, en tiempo récord. Pedro, como ministro, y todo tu equipo de viceministros, un equipo de hombres jóvenes y mujeres también jóvenes, deben meterse con la constituyente deportivo y la contraloría social de los atletas, de los deportistas. Contraloría a todos estos recursos que estoy aprobando, que son para ustedes, muchachos. Para esto, se está solicitando un monto de 519 millones de bolívares. Ha aprobado todos estos recursos para el plan de aceleración Río 2016. Ha aprobado. Me permiten firmarlo por aquí. Pedro Infante, un comentario, por favor. Sí, presidente. Bueno, como parte de las instrucciones que usted le ha dado al Ministerio de la Juventud y del Deporte y a toda esta juventud venezolana para optimizar el funcionamiento del sistema deportivo, son algunas propuestas y acciones concretas inmediatas que nos van a permitir fortalecer lo que tenemos en este momento. Sin perder de vista un conjunto de medidas estructurales, como usted las orientó ya, la construcción del centro de alto rendimiento, la construcción del centro de preparación de altura y otras medidas que tienen que ver con la atención a nuestros entrenadores, que usted próximamente va a revisar en este momento, que nos permitirán fortalecer el sistema deportivo y continuar el camino, romper el techo en el cual está Venezuela en este momento y avanzar en la construcción de la Venezuela Potencia Deportiva. Bueno, aquí está aprobado todos los recursos, una inversión multimillonaria para el deporte nacional, para nuestra juventud de oro. Pedro Infante, ejecútese sin demora, sin retardo, y me mantiene informado de cada paso que se dé en la recuperación, mantenimiento y ampliación de estas estructuras. Aquí hay otras medidas que se están proponiendo de más largo alcance, vamos a proceder a banderar a los recreadores y volvemos a estos puntos de cuenta. Adelante. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo están esos recreadores? ¡Atentos! ¡Atentos! Así es, presidente. Bueno, tenemos un movimiento de recreadores que está totalmente activado para este plan vacacional comunitario 2015. Aquí tenemos también, están con nosotros, el movimiento ecologista venezolano, me ven, están los cuerpos de seguridad, bomberos forestales de imparques, y también están los profesores y colaboradores de Barrio Adentro Deportivo que también están con nosotros aquí. También están los guardaparques que forman parte del cuerpo de seguridad para que este plan nacional de recreación para vivir bien pueda tener éxito a nivel nacional. Bueno, por ahí tenemos la experiencia de una recreadora que le quiere hablar y dar su experiencia en la comunidad. Carelis Sifonte, le va a dar la experiencia, sí, una recreadora comunitaria, le va a dar su experiencia a nivel comunitario. Buenas tardes, buenas tardes, presidente, buenas tardes, ministro. Yo tengo apenas 17 años, llevo 4 años en la recreación comunitaria. A mí me gustó la recreación comunitaria, ya que tú conocemos a los niños de tu comunidad, a los niños del barrio. Tú ya tienes 4 años. Recreando. ¿Desde los 13 años, pues? Sí. ¿Cada año, cada vacaciones? Sí. O sea, que te has ido perfeccionando. Cada año mejor y mejor. ¿De dónde eres tú? Del paraíso. ¿De acá mismo, el paraíso? Sí. Excelente. 4 años. ¿Cómo están preparados para esta jornada vacacional? Excelente. Este año nos preparamos más que todos los años, ya que visitamos los parques, plazas, para formarnos de todas formas. Cultural, con ecología, de todas formas para enseñarles más a nuestros niños. Ya que nosotros con nuestros cantos, nuestros juegos, a ellos les enseñamos ecología, cuidarles medio ambiente. Le enseñamos miles y una cosas. Como también quería decir, nosotros somos más de 20.000 recreadores. Nosotros hemos propuesto y asegurado que más de 2 millones de niños vamos a recrear y lo vamos a llenar de sonrisa. Los recreadores de Distrito Capitales tenemos una sorpresita. Hay una recreadora en especial para nosotros, que a nosotros nos mueve mucho. Ella se llama Leonela. Ella apenas tiene 5 añitos. ¿Y es recreadora con 5 años? Con 5 años. Con 5 años, vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hacen falta unos 10.000 sombreros aquí, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Sonrisas y valores en cada jornada. Promoviendo el sano esparcimiento. Las actividades deportivas y recreativas. El amor por lo nuestro y la paz como consigna. Que Dios y la patria nos premie o nos demande. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la juventud de oro! ¡Que vivan los recreadores! ¡Que vivan nuestros niños, niñas y jóvenes! Bueno, felicitaciones. Vayan por los caminos de la patria. Miren quién se puso aquí a mi lado, ¿vale? Esto es una belleza. Y de esta forma quedan ornamentados nuestros más de 22.000. 22.000 humatallón enorme. De muchachos y muchachas que van a estar recreando al pueblo de Venezuela. Bueno, muchachos. Les deseo la mayor de la suerte a ustedes, recreadores y recreadoras. Antes de terminar esta jornada hermosa de inauguración de las instalaciones con las residencias para atletas y para deportistas. Y bueno, este hermoso acto donde hemos aprobado el plan Río 2016. Yo quiero, de manera muy especial, hoy se están cumpliendo 11 años de la misión Barrio Adentro Deportivo. Y quiero de manera muy especial darle las gracias a ustedes. Entrenadores, entrenadoras, deportistas que andan recorriendo toda la patria, todos los días. Este muchacho que está aquí, Pedro Infante, viene de Barrio Adentro Deportivo, ¿o no? Se graduó de licenciado en Educación Física en Cuba y llegó directo vía satélite a Barrio Adentro Deportivo. Tenemos que combinar, yo le decía a nuestros medallistas de oro, que se están derritiendo aquí del sol. Yo le decía a nuestros medallistas de oro, tenemos que combinar la masificación deportiva. Y ustedes, asúmanse como líderes, como lideresas de la masificación deportiva. Ustedes tienen que ir Barrio Adentro, tienen que ir a las escuelas, a los liceos. Nuestros grandes atletas, deportistas, que brillan por Venezuela en el mundo, tienen que incorporarse y hacer un solo sistema. Barrio Adentro Deportivo, para la salud física de todos los venezolanos, pero es el primer punto del eslabón para llegar a la potencia deportiva que debe ser Venezuela. Venezuela tiene que ser una potencia deportiva en los años que están por venir. Y la clave es la masificación del deporte. Y la clave es la especialización de ustedes. Y que ustedes después se transformen en maestras, ¿verdad? En maestros, en profesores. Ustedes, así jóvenes como están, sean los profesores de los futuros atletas y de los futuros medallistas. Bueno, muchachos, muchachas, lo que me queda es darle las gracias. Sigamos en la batalla por la Venezuela potencia deportiva. ¡Felicitaciones, jóvenes de la patria! Y ahora sigamos combatiendo, luchando. Y de aquí a Río 2016, esperamos varias medallas de ustedes. ¿Sí va? Bueno, compromiso. ¡Que viva la juventud de oro! ¡Que viva la patria de Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva el deporte nacional! Muchas gracias. Música, muchas gracias. Muchachos, muchachos. Bueno, y despedimos con el Viva Venezuela en el marco de la celebración del décimo primer aniversario de la misión Barrio Adentro Deportivo. La conexión, la conexión, la conexión, la conexión, la conexión. ¡Revolución en fin! ¡Oye! Naciones de agosto de 2015, amenizados por la agrupación Pituaya, donde la juventud venezolana le ha demostrado. Está el presidente de la República, Nicolás Maduro, todo el cariño, todo el amor, toda la entrega, toda la disposición. Y además, aprovecharle el presidente que hiciera algunos anuncios importantes. No solo es orientar al plan de los recreadores del plan vacacional 2015, sino que se aprobaron una gran cantidad de recursos, recursos multimillonarios. Que se vayan a estudiar para priorizar a la juventud venezolana, que están y que forman parte de los atletas. Pero van a estar priorizados en las distintas disciplinas deportivas, que forman parte de la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Río 2016. Disciplinas como el levantamiento de pesas, como el judo, como el boxeo, como el voleibol, que están siendo priorizados para que en los Juegos Olímpicos de Río 2016, se puedan tener grandes resultados y recordar la medalla de oro conseguida por Rubén Limardo Gascon. A propósito de esa medalla de oro, el día de mañana se cumplen tres años de que Rubén Limardo Gascon consiguiera la medalla de oro. Las imágenes de lo que se vive y la emoción desde el Instituto Nacional del Deporte, nosotros nos despedimos de esta transmisión en señal abierta para venezolana de televisión. Adelante, estudios.